Ahí está, ahí está. Bueno, hola a todos, ¿cómo va? Estamos ahora con Natalia Gaitán, que nos va a estar contando su testimonio. Sí. Sí, bueno. Hola, Nati, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas condiciones. Bueno, ¿querés arrancar? Perfecto. Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Ayelen, Natalí. Tengo 23 años. Voy a contar lo que es un poco el testimonio de la gran obra que hizo y sigue haciendo el Señor cada día. Yo hace un año y medio atrás estaba sola, tuve una hija, ahora tiene 3 años, se llama Zoe. Quedé embarazada y me separé cuando estaba de 6 meses de embarazo. La pasé muy mal, había caído en depresión, había pedido cosas que no tenía que pedir. Estaba muy triste, la verdad, y fue muy difícil pasar por eso. Llegué a pesar cosas que no tenía que pensar, cosas muy feas, deseaba no haberla tenido, quería que no nazca. Muy feo, la verdad, mucha tristeza. Inundaba mi corazón en ese momento. Me había apartado del Señor, porque yo ya estaba en su camino, pero me había apartado. me había olvidado que tenía a alguien que era mucho más fuerte a mi lado y que no lo estaba viendo que él estaba ahí para mí. Bueno, al tiempo empecé a congregar en una iglesia, que me invitaron, me hicieron una invitación y fui. El Señor me habló, esa primera noche que fui, me habló el Señor y me invitaron a un encuentro sobrenatural tres días a solas con el Señor. Yo en ese momento, como estaba sola, apenas tenía plata para comer o para ayudar a mi familia, a mi mamá en este caso, le dije, Señor, yo quiero ir, pero no tengo la plata. Salgo de esa iglesia y afuera una hermana me dice, Nati, yo te presto la plata, anda que yo te la presto, cuando vos puedas me la devolvés. Dije, guau, Señor, apenas vuelo y ya estás haciendo cosas por mí, sos increíble, es maravilloso ese Dios que tenemos. Fui al encuentro tres días, volví, renovada, el Señor me sacó de la tristeza, me sacó de un pozo donde no encontraba salida, me renovó y me cambió todo. Ya desde ahí fue espectacular y hizo todo nuevo en mí. Y seguí, y seguí, y seguí, seguía sola con la nena, la nena cumplió el año, el papá no se había acercado, no sabíamos nada, no teníamos contacto. Cumplió la nena el año, una de las tías empezó a acercarse, nos invitó a comer, de las tías de la parte del papá, nos invitó a comer y ahí esa noche aparece el papá de Zoe, la nena. y desde ese instante el Señor empezó a transformar todo en nuestras vidas. Apareció ahí, volvió, le hizo un cambio de apellido a la nena, ahora, hace dos años que volvimos y en esos dos años el Señor nos mandó otro regalito que es Salvador, mi hijo, que cumple el año en diciembre, nos volvió a juntar, estábamos alquilando una casa junto, gracias al Señor podemos pagar el alquiler todos los meses, cambió muchísimo su vida, la mía, fue un testimonio tremendo para mí porque con solo 23 años haber caminado por el desierto y no haberme, sí, en el momento donde me separé y todo fue muy feo porque no quería pasar por eso sola, pero el Señor me lo hizo pasar y me hizo de fierro, me transformó, tremenda guerrera de Dios levantó en ayuno y oración y el Señor respondió a cada ayuno, a cada oración, a cada cosa que le pedía, Señor, me duele esto, sacámelo y el Señor ahí estaba al pie del cañón conmigo, la verdad que tenemos un Dios sobrenatural como ya se dice y más de una vez no nos damos cuenta de eso y es algo hermoso lo que Él hizo en mí y sigue haciendo cada día conmigo, con mis hijos, con el varón que me tocó, cómo lo cambió a Él, cómo transformó su manera de pensar y de ver las cosas porque éramos muy jovencitos los dos, seguimos siendo y sigue haciendo, sigue haciendo, nuestra cabeza nos sigue haciendo madurar, ver cosas que, lo que está bien y lo que no y Dios ha sido fiel y jamás nos soltó la mano, jamás, desde ahí nunca más nos faltó más nada, sustentó en todos los sentidos, amor, todo, el Dios es un Dios maravilloso, no, es inexplicable lo que hizo y lo que sigue haciendo y lo que va a hacer porque su obra en mí y en mi familia para ser salvo no está terminada, ¿no? Claro, Zarpado, escuchándote el amor de Dios, cómo nos ama y que a pesar de todo lo malo que nosotros podamos llegar a hacer, Él siempre está dispuesto a que cuando nosotros nos volvemos a Él a recibirnos con brazos abiertos, no es que nosotros vamos a Él y con todas las cosas malas que hicimos y Dios nos dice no, no, porque vos hiciste esto, hiciste lo otro, no, sino que Él nos recibe con esos brazos abiertos y Él nos ama y nos da todo lo que necesitamos, incluso cosas que queremos como vos dijiste que querías ir a ese encuentro y vos se lo dijiste a Dios y Dios te respondió enseguida y eso que, como dijiste vos, recién volví a la iglesia y Dios es así. Nati, ¿hay algo que vos le quieras, un mensaje, algo que vos le quieras dejar a la audiencia? Sí, yo en ese momento había escuchado la palabra ser valiente y esfuerzo y me aferré muchísimo durante todo ese tiempo y cada vez que oraba y era el corazón me dolía, la repetía y la repetía y la repetía y la repetía hasta que me la grabé, me aferré y la hice mía y eso fue lo que me ayudó. Sí, obviamente, quería tirar la toalla, me cansaba, por ahí un día no oraba, pero después digo, guau, todo lo que yo hice hasta la, no ganas, porque a veces no te daban ganas estar un momento pasando tan difícil sabiendo que que no sabés si iba a pasar o no, pero el señor después de un año de separación, porque estuvimos separados de un año, estaba haciendo su vida pero solo, ninguno volvió a estar en pareja, igual yo sé que el señor no me dejaba tener pareja porque ya tenía elegido al vagón para mí, después de un año el señor en una noche de encuentro nada más que fue una casualidad porque el señor preparó todo eso, ya ahí empezó a hacer la obra, entonces, esfuérzate y sé valiendo, porque en esos momentos tan difíciles, tan dolorosos de tu vida tenés que esforzar nada más y ser valiente porque no, otra cosa no hay y obviamente creer en el Dios Todopoderoso que lo va a hacer es decir, yo te lo dejo a vos papá, hacete cargo, es tu problema, no mío, yo voy a orar para que sea tu voluntad, nada más. Bien, bueno, muchas gracias Nati por todo, vamos a leer el mensajito, ahí me avisa Gaby, Vane Silva dice hola bendiciones, bendiciones, ¿listo? Ah, es bueno, bueno, gracias Nati por contarnos tu testimonio y por dejarnos esta palabra tan importante que es esforzarnos y ser valientes a pesar de cualquier circunstancia que podamos estar viviendo, así que, gracias, nos despedimos ya con esto. Hasta luego. chau. 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 Gracias.